¡Suscríbete al canal! Un putísimo Lamborghini a mi canal Nada, simplemente la miniatura de Photoshop Y básicamente hago este vídeo porque Quiero vender la camiseta de Supreme que compré O sea, la que pillé, tío La tengo aquí muerta de lasco, tío Quiero venderla, básicamente, o sea, sin más Lamborghini, automóvil, Lamborghini De Supreme, una camiseta que me la pillé Desayunito pre-Lambo Bueno Lo sé, no tiene sentido, tío O sea La odio ha ido bonito Está un poco sucio Buah, esto es puta El 10-10 que no tiene sentido, o sea La palanquilla en el centro El palanquilla Hostia, qué mierda de maleta, tío No cago en una maleta, tío Vale, va a arrancar el coche Como suena un call start Bienvenido al poraventura Joder, me gusta que están de cerca, cabrón La calle Velázquez Hostiazo fuerte Después de un breve paseíto Que habréis visto guay Vamos a abrir un poquito Modo descapotable Como veis por ahí detrás Se abre como primo del maletero Para que quepa obviamente Esta parte de aquí Y Voy a seguir dejando planitos Solo del coche Andando por la ciudad Ya que es algo que a mí Personalmente me gusta un montón Cuando veo vídeos de coches Que es simplemente El plano, sin música Simplemente el sonido del coche La musiquita que haya de fondo Y la bici Vale, ha llegado el momento Que he probado por primera vez en mi vida El putísimo Lamborghini Huracán Spider Del 2017, ¿no? Mi trayectoria como coche Modo coche Tengo mi BMW Un 530T El único que conducío Aparte de coches De mis colegas normales Y de repente voy a pasar A un putísimo Lamborghini De 600 caballos Esto es como montarse En el huracán Condor Por aventura, ¿no? Me lo voy a tener que acercar Un poquito Freno, tal No hay embrague, ¿no? No Ponemos el cinturón Importante Estoy nervioso, ¿vale? Si me veis en plan rayas No, estoy nervioso de verdad Dime, primero paso Freno Y arranca Levanto, ¿no? Sí Tienes que darle A las dos levas A la vez Estoy con el freno pisado, ¿no? Sí Y ahora la de la derecha ¿Con el freno pisado? Sí, porque no salga al mundo Suelto freno, ¿no? Sí Ah, ya sale Sí Este anda solo Vale Ahora mismo estaba en el modo automático, ¿no? No estoy tocando a nada Simplemente acelero Y fuera La guardia así Y la guardia así Y yo aquí De repente me ves la carilla Cagado, perdido 20 años Y con un puto Lamborghini Yo no sé, vivimos en un puto salchichón Vale, probamos por último Corsa Dale ¿Cómo le doy? Para abajo Último Corsa Máximo El sonido ya se nota Vámonos Acabo de grabar una historia Que habréis visto en mi Instagram Que lo dejaré por aquí Vale, por si no me seguís Pues eso Que me sigáis, obviamente Nunca hago spam realmente del Instagram Pero de vez en cuando mola Que me sigáis Porque mucha gente Me encuentra simplemente buscando en Instagram Aunque no los venga Así que eso Pero bueno Vamos por ahí en una zona Que no sé cuál exactamente Pero bueno Ahora simplemente para la historia Es que no quiero bajarme, tío O sea, necesito este coche, tío Ya 100% apilación real en mi vida Ella quería un buen carro, obviamente Pero estoy a otro nivel Realmente hablando el otro día con él Decía que si algún día generaba pasta, tío Que me compraría un M4 Me voy a comprar el Assetto Corsa, tío El Assetto Corsa con el volante Para jugar O sea, el Assetto Corsa en un coche En un puto juego de PC Así que nada, poquito más No me he echado la fotito también Que la hemos echado en otro sitio Que no han echado Podría haberlo grabado Pero bueno, ha sido en plan Super mal rollo, tío Estaba en un sitio tranquilamente Estaba echando una fotito Grabando una historia Y el pavo Vamos, tranquilo No estaba haciendo nada No estaba haciendo ruido con el coche El coche apagado Simplemente grabando una historia De repente, no sé A la gente le encanta tocar la polla Pero bueno Nos vamos No estaba haciendo ruido con el coche Otra cosita que también me estáis pidiendo mucho El tema de Que os enseña la casa Muchos me lo habéis dicho por Instagram Que dónde es Que dónde vivo Que todo eso Tranquilo Porque era un vídeo Que será un rollo como Decoro mi casa Nueva Hypebeast O sea, no he estado de coña En el anterior vídeo Lo voy a hacer en serio Voy a poner ese puto título En fin, me voy a hacer la comida Voy a jugar un poquito al PC Ya que tengo ganas de jugar Un par de juegos que me he pillado Y aquí por fin Me han puesto el internet Obviamente Porque si no, yo se podía subir El vídeo anterior Y poquito más Me compré esta camiseta Palm Angels La de Kill the Beat Creo que no lo he enseñado en ningún vídeo No, no, porque él me llevó hace dos semanas Así que bueno Me invito a comer Nos vemos en nada Bye